Te lo quede infla, pero por otra cuenta hice una boya No, 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 nadie me lo borré Con esta me cancela, con esta me cancela Y me lo sé de memoria, me hiciste daño con ese caño Y sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago si voy al baño Me duele el culo y me pongo a recordar A tu manejando por la calle que me desaste